Hola, mi nombre es Alisa Cotto Montoya y soy estudiante de cuarto año de la carrera de licenciatura en nutrición. Bueno, ahorita estamos en el laboratorio de alimentos como parte del curso de nutrición e industria alimentaria y estamos haciendo la primera formulación de un producto que estamos creando, modificado. Entonces, bueno, en mi caso, nuestro grupo está haciendo un muffin que es alto en proteína y alto en fibra y bajo en azúcar. Entonces, bueno, ahorita hicimos dos formulaciones diferentes para saber cuál iba a quedar mejor respecto a los estándares que nosotros estamos buscando. Bueno, honestamente, yo no había pensado en entrar en nutrición y no me veía jamás aquí, pero me encanta y no me veo haciendo otra cosa. Creo que es algo que afecta y que es parte de la vida de todos en diferentes áreas, no solo en la parte nutricional. Es una parte que incluye cómo nos socializamos, cómo nos sentimos. Creo que nutrición abarca muchos aspectos que uno no entiende desde el principio y que conforme avanza la carrera uno se da cuenta de lo integral que es y por eso es que me gusta tanto, porque tomo mucho en cuenta a la persona como tal, no solo verla como un cuerpo y ya.